El profesor Rolando Bórboro Los docentes siempre buscamos, además de trabajar con ellos en las aulas, hay actividades extras, proyectos significativos como es el caso de esta actividad que realizan en la agrotécnica de sonda. Profesor, la audiencia se renueva. Cuéntenos de qué se trata y qué está previsto para este FINDE. Bien, como jornadas anteriores, este es un proyecto donde se involucra el mercado dentro de práctica profesionalizante de los alumnos de séptimo año de la Escuela Agrotécnica de Sonda. Sí. Generan un proyecto, un emprendimiento a cargo de ellos, donde se vincula, en este caso, lo que es producción con turismo. Bien. Donde se muestra a la comunidad que las dos cosas pueden ir de la mano. A su vez, hay una articulación con los distintos espacios curriculares, por ejemplo, marketing, organización y gestión. ¿Por qué? Porque ellos tienen que aplicar todos los conocimientos que van adquiriendo en el trayecto de ingeniería cruzada de su tecnicatura. Sí. Y lo tienen que aplicar en este emprendimiento. Bien. Es decir, ¿esto qué posibilita? Por un lado, fomentar el emprendedurismo y por el otro, ellos tomar sus propias decisiones, bien o mal, pero son de ellos. Qué bueno. Y, por último, dar el marco como si ellos estuviesen con un emprendimiento propio en la realidad, lo más parecido a la realidad posible, ¿no? Que es una experiencia significativa para ellos, novedosas, y que puedan participar, que puedan generar ideas, aportar, es importante, muy importante. Sí, es muy importante porque generalmente ellos deciden sobre todos los procesos productivos. Ajá. Bien. Si bien hay procesos productivos propios de la escuela, sí. Y hay otros procesos que ellos mismos lo desarrollan. Bien. Bárbaro. Estaba tomando nota, profe, producción y turismo. Y ese trabajo interdisciplinario con los diferentes espacios curriculares fortalece aún más el proyecto e involucra a todos, a todos los profes. Seguro. Desde sus áreas. Exacto. De a poco se van involucrando, no solamente del ciclo orientado también, sino del ciclo básico. Bien. Por ejemplo, está el club ambiental. Sí. Con los chicos del ciclo básico que también se han incorporado en esta muestra, que la muestra anterior estábamos recepcionando. Seguro. Los envases de plástico vacío para hacer un invernadero, eso sí de pie. Y, por ejemplo, la gente de marketing de tercer año, o sea, todos están de a poquito involucrándose en este proyecto. Que, por un lado, si bien es de séptimo año, también involucra otros ciclos y otros profesores que no necesariamente es del ciclo orientado. Perfecto. Clarísimo. Como, por ejemplo, el club ambiental. Y esto genera también que otras instituciones con sus proyectos ingresen también a la escuela aerotécnica. ¿Otras instituciones profes cercanas o no tanto a la escuela? Otras instituciones, por ejemplo, están el club de los feriantes de la zona y, a su vez, también nos vinculamos mucho con la universidad. Sí. Tenemos proyectos de extensión de la universidad donde está involucrada la escuela aerotécnica. El último que han participado ellos fue de la licenciatura en biología. Bien. Donde se hacía un proyecto de extensión a través de la profesora Paula Pedrosa. Sí. Donde esa investigación que ellos hacen, tratan de controlar el desarrollo de hongos con levadura. Es decir, hay algún control biológico del desarrollo de hongos en frutas post cosecha. Perfecto. Entonces, hicieron una práctica en la aerotécnica y ellos mismos participaron. ¿Por qué? Porque vemos que uno de los puntos flacos que puede ir a tener la escuela aerotécnica es la parte de microbiología. Ajá. Entonces, con este proyecto de la universidad tratamos de fortalecer esa parte flaca, digamos, que tiene la escuela. Buenísimo, profe. Involucrar otras instituciones y de otros niveles, porque hablamos de la universidad, es valioso. Les muestra también otros horizontes, otros lugares del conocimiento para los estudiantes, alumnos y alumnas. Mencionó que son alumnos de séptimo año y viene acompañado el profe por Martina. Martina Tortosa y Guadalupe. Hola Martina, ¿cómo estamos? Acércate un poquito al micrófono. ¿Cómo estamos Martina? Hola. Bueno, soy Martina. Y bueno, un poquito de lo que venimos a contar es lo que... Contame cuándo es la apertura. La apertura es el 8 de julio, este sábado, a partir de las 10 hasta las 6 y media. ¿Cómo es la entrada? ¿Es libre, es gratuita? Es gratuita. Bien. Y allá adentro pueden comprar productos de la escuela o productos de los feriantes. Bien. Guadalupe, ¿qué podemos comprar? A ver, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, mi nombre es Guadalupe. Básicamente lo que nosotros vamos a encontrar... Sí. ...son diferentes productos naturales que nosotros producimos en la escuela. Por ejemplo, tenemos un aperitivo americano que es lo mismo que el gancia. Lo elaboramos nosotros. Tenemos jaleas, membrillo, todo lo que vendría siendo la parte de jaleas y dulces. También tenemos lo que vendría siendo aceite de oliva, aceitunas en salmuera y bueno, y diferentes licores también podemos llegar a conseguir también ahí en el establecimiento. Exacto. También por parte... Eso es parte de industria. Sí. Tenemos también la parte de vivero donde nosotros vendemos lo que vendría siendo plantines ya preparados y listos para que la gente los pueda llevar y plantar en sus casas. Nosotros dándoles una breve explicación para que esto pueda suceder como tiene que ser para que no se muera, por así decirlo, la planta. Claro, claro. Bueno, y esto corresponde también a una organización y coordinación. Bueno, hay quienes hacen guías, hay quienes reciben, hay quienes orientan. Contame cómo es la dinámica. Claro. Los alumnos de séptimo año estamos a cargo de todo esto. Nosotros somos 16 chicos repartidos en distintas áreas. Bien. Tenemos a un gerente general que es el que nos guía a todos. Sí. Se hace una votación a principio de año que nosotros creemos capaces. Ustedes lo hacen. Claro. Está bueno. Bien. Nosotros vamos acompañados a los profesores, pero las decisiones, como dijeron recién, buenas o malas, las tomamos nosotros. Perfecto. Bueno, de ahí hay distintos sectores y nosotros vamos haciendo las guías. Explicamos el sector en el que estamos. Tenemos sala de faenado, granja, apicultura, taller, industria y sala de ventas. También está Vivero. Pero bueno, nosotros nos dividimos y vamos recibiendo a la gente y la vamos guiando, explicando exactamente lo que nosotros hacemos en esas áreas. Qué lindo. Y bueno, las personas que desconocen se deben quedar admiradas de todo este proceso y la dedicación y el tiempo que les implica. Muchos nos han dicho eso, que se sorprenden del predio. Nuestro predio es demasiado grande. Sí. Tiene muchas instalaciones nuevas. También estamos muy familiarizados con la tecnología. Nosotros manejamos drones, manejamos robots. Somos la primera escuela en tener un simulador 3D para entrenar a los niños de siglo básico con el tema del tractor. Cuando pasamos ese cierto tiempo de preparación en el juego, se podría decir, pasamos a la vida real y los chicos ya vienen con una preparación para el tractor. Qué bueno. La gente se queda muy impresionada con eso. Qué buena esta alumna, cómo maneja la oferta educativa y cómo están distribuidos los contenidos en el ciclo básico y en el orientado, en la especialización. Perfecto. Muchas gracias. ¿Y cómo les ha ido la otra vez, en el otro encuentro? Contanos. Nos fue bastante bien, ya que tuvimos gente que fueron de otras provincias, como por ejemplo Córdoba o Buenos Aires. Sí. Y se quedaron muy sorprendidos con la calidad educativa que hay acá en San Juan. Muy bien. Y sobre todo en el aspecto técnico, ya que, bueno, les mostramos todo lo que sabíamos. Lo que acaba de mencionar ella, qué bueno, porque las escuelas que cuenten con estas herramientas, esos recursos son valiosísimos. Y mucha gente local allá de Sonda también se quedaron muy sorprendidas porque no sabían todo lo que había dentro de la escuela. Bien, las chicas del departamento. Sí. Las mamás, los papás, bueno, todos. Muchos papás nos preguntaban cómo nos sentíamos nosotros con la escuela. Sí. Y muchos dijimos que sí, al principio es muy pesado, ya que estamos muchas horas, pero realmente es lindo, ya que nos llevamos muchas amistades. Los profesores son como un gran consejero a la par de nosotros. Se sienten contenidos, retenidos. Van en la mañana y se quedan en el almuerzo hasta la tarde. Hasta la tarde. En la mañana tienen la parte teórica y en la parte práctica en la siesta tarde. Eso es en el siglo orientado. Ah. En el siglo básico es al revés. En la mañana están todo lo que vendría siendo la parte de campo. Bien. Y en la tarde las áreas curriculares. Perfecto. Estábamos, en cierta medida, también dando la oferta educativa, profe, de la institución. ¿Por qué han decidido que sea este encuentro el 8 de julio? Porque el 9 de julio se celebra la independencia de Argentina. Sí. En la provincia lo hace en el departamento de Sonda. Bien. Entonces va a ver el desfile. Por lo tanto... Participan los chicos en el desfile. Los chicos participan. Hoy han estado haciendo el ensayo del desfile. Del desfile, sí. Desfilando. Ajá. Así que por eso hemos corrido la fecha del 9 al 8. Perfecto. Con temática del día de la independencia. Sí, sí. Como lo hicieron para el 25 de mayo, seguramente habrá sorpresas. Seguro que los chicos nos van a sorprender con algo. Hay locro, una parte gastronómica. Comidas típicas. Comidas típicas. Va a haber show. Ajá. ¿Qué show, profe? ¿A cargo de los estudiantes? Ah, sorpresa. Algunos, sí. Aquí hay una bailarina muy bien de tango. De tango, pero bueno, dos. Dos. Ah, bien, pero muy bien. Qué lindo que a los jóvenes les guste el tango. Sí, exactamente. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, ¿eh? Así que bueno, esas son las novedades. Y también como están, no solamente el proyecto, esto queda en las aperturas. Sí. Sino que durante la semana, escuelas nos visitan, escuelas secundarias, escuelas primarias. Después de este evento, continúan visitando. Claro. Sí. Acordamos con la institución. Sí. Hacen una visita, van los chicos, ellos mismos hacen la guía y les muestran toda la institución. Y a cambio de una colaboración que generalmente es Alimentos para los Animales. Claro. ¿Continúan con el proyecto de Medio Ambiente de eliminar plásticos o reciclar plásticos, chicas? Sí. Sí, sí. Eso está. Sí, está. Todavía estamos. Sí, porque hay que hacer el invernadero. Por supuesto. Faltan varias botellas todavía. Bien, bien. Qué importante. Qué importante ese dato para contribuir y cuidar el medio ambiente que tanto lo necesitamos. Bueno, me encantó, profe, felicitaciones. Don Ismael nos tocó el timbre. Ay, tenemos que ir al recreo, pero con algo rico de la Escuela Agrotécnica. ¿Qué sugieren las chicas de que vamos a encontrar el 8 en esta apertura de la escuela? Súper recomendable la nueva y exclusiva jalea de vino blanco que estamos produciendo. Oh, miren los ojitos de Darío. Qué rico dice Darío. Los profesores nos han dado el ok con el tema. Nosotros hemos estado haciendo las prácticas para ver cómo salía. Sí. Usando diferentes recetas, diferentes vinos. Y bueno, llegamos a una sola conclusión y ahora podemos tenerlo a la venta finalmente. Qué bueno, bueno. Va a ser la frutillita de la torta, pero hay otras cosas que realizan ustedes y que también están a la venta para ese día, ¿no es cierto? Sí. Bárbaro. Profesor, recordemos entonces el día, la dirección de la escuela y la invitación para el 8 de julio. Este sábado. El día es este sábado 8 de julio, a partir de las 10 de la mañana hasta las 18.30. Sí. La dirección de la escuela es Rejusto Santa María de Oro, ex Calle Las Mora, aproximadamente un kilómetro antes de llegar a la entrada de Villa Tacú. Sí. Bueno, la entrada es libre y gratuita. Va a haber show y va a haber al mediodía comidas típicas. Y bueno, la idea es que pasen una tarde y un día lindo, festejando el 9 de julio, que es algo muy importante para los argentinos y que realmente hay que felicitar a los chicos que un día feriado estén haciendo una apertura de la escuela para toda la comunidad. Y bueno, eso hay que resaltarlo y felicitarlo, porque no todos tienen esa predisposición. Igual que los colegas docentes, profesor. Igual que todos. Tienen que estar en cierta medida, se organizarán seguramente para estar en algunos momentos. Es como decía, se ha formado un equipo de trabajo muy interesante en la escuela, donde todos colaboramos. Bien. Si bien hay sectores, pero hay sectores y no hay sectores, porque todos colaboramos con todos los sectores. Qué bueno. El profesor de industria va a colaborar con el profesor de granja, el de granja con industria, y eso hace un fortalecimiento de la institución. Ya lo creo. Qué bueno. Y se logra con estos proyectos tan significativos y que tienen una trayectoria ya en la escuela agrotécnica. Bárbaro. Y la apertura importante de la escuela agrotécnica es con todas las instituciones. Bien. En este momento hay un acto de acuerdo con el Instituto Superior de Uyun, donde se hacen prácticas. Ah, bien. Y la última práctica que hemos hecho es de una inseminación artificial de la vaca, donde se trajo un profesional de Córdoba. Sí. Y este profesional de Córdoba va a hacer una práctica para ver si está preñada la vaca. Por supuesto. Con un ecógrafo. Ah, muy bien. Son cosas que nos ayudan a todos. Ya lo creo. Para mejorar la calidad del estudiante y del perfil del egresado. Y que conozcan todo eso los alumnos y alumnas. Qué bueno, profe. Me encantó. En su persona, felicitaciones a todo el equipo. A el equipo de conducción, por supuesto, a todos los alumnos y alumnas representadas acá por Martina y por Guadalupe. Guadalupe, ¿quieren mandar algún saludito, chicas? A ver. A ver. Bueno, a los compañeros de nosotros, que bueno, ahora algunos se quedaron preparando para la apertura. Sí. Como lo que es limpieza y organizando productos. Y a los padres de nosotros, creo que sí. A todos los padres, a todas las personas que han ido y nos han colaborado. A los profesores también. A todos los alumnos de la Escuela Aerotécnica de Sonda que nos están apoyando. Y nada, a toda la gente sondina también. Vale, para toda la comunidad de Sonda. A toda buena. Don Ismael nos volvió a tocar el timbre, chicos. Nos tenemos que ir al recreo ya. Será entonces suerte, felicitaciones, éxitos. Y la próxima visita me van a contar cómo han obtenido todos estos materiales tecnológicos de avanzada, seguramente con proyectos de la INET, para que conozcamos eso. Vamos al recreo.